La UDL, yo creo que no ha tenido mucha suerte. En el inicio han tenido varios partidos para poderlos ganar y les han empatado al final, pero bueno, yo creo que conseguirán. En cuanto consigan algún resultado bueno, pues tienen muy buenos jugadores y seguro que darán guerra, pero bueno, desde fuera tampoco es muy fácil opinar. Pero bueno, justo esto acaba de empezar, así que bueno, creo que podrán darle vuelta a la situación. Sí, sí, en el vestuario creo que estamos trabajando muy bien. Hay buen grupo, que es muy importante. Somos mucha gente nueva y creo que nos hemos acoplado bien, formamos un buen grupo y tenemos muy claro cuál es el objetivo del club, lo que nos jugamos tanto individualmente como el club y esperemos conseguir los objetivos que tenemos muy claros, que es el ascenso. Lo principal es jugar, me encuentro muy a gusto ahora mismo lo que estoy jugando. Está claro que siempre he jugado un poquito en posiciones más adelantadas y sobre todo me está costando un poco adaptarme, pero bueno, ahora mismo estoy cómodo y lo único que quiero es aportar al equipo y si el míster decide que donde lo estoy haciendo ahora, en la parte de atrás, es donde más puedo ayudar, bienvenido sea y no es algo que me preocupe. Bueno, los primeros recuerdos que tengo a la vez son en segunda B, los play-offs. Recuerdo mucho un play-off contra Las Palmas, que viví aquí con un ambiente impresionante, no recuerdo muy bien el año que era. Y luego el recuerdo más nítido que tengo así de cuando era pequeño, que yo creo que es el anterior, el primero es el 8-5 al Real Unión del año del ascenso, del año 94-95, que lo viví desde polideportivo y ese es el primer recuerdo así que tengo claro del a la vez. Bueno, cuando yo era pequeño los mejores jugadores y los que yo me fijaba eran Manolo Serrano y Lluís Codina, eran los que más me gustaban y luego he tenido la suerte de conocer a Lluís en persona y bueno, esos son los que me fijaba y los que me gustaba ser como ellos de pequeño. Bueno, creo que en el inicio diferenciar entre defensas, atacantes, no, en nuestro equipo no se puede diferenciar porque todos trabajamos bien, tanto ambas facetas. Está claro que de inicio el tema defensivo es algo que quizás es más fácil de trabajar y que hemos empezado haciéndolo muy bien y en la parte ofensiva nos ha estado faltando quizás de inicio un poquito, pero bueno, creo que es donde tenemos que ir creciendo e intentar defensivamente seguir al nivel que estamos. A extender creo que sí, si no no estaríamos aquí, lo que queremos es extender, pero bueno, aquello todavía queda muy lejos y en cuanto a lo de la Copa, la ilusión que tenemos es de pasar esta eliminatoria que tenemos que jugar en Valencia para traer aquí un equipo de primera división. Una vez conseguido eso, que será difícil, ojalá consigamos hacer disfrutar a la afición y lleguemos a donde podamos. La pretemporada hemos empezado bien, la hemos hecho bien, no ha habido prácticamente lesiones y no hemos podido trabajar bien y la idea es acabar bien la temporada con el objetivo de llegar muy bien al final, que es donde nos vamos a jugar el ascenso, esperemos que sí. Principalmente ojalá sea el ascenso del Árabes, que es lo que queremos, lo que necesitamos, lo que necesita el club y para lo que trabajamos nosotros en cuanto a la Copa o Liga del Vasconia, pues ojalá volvamos todos y podamos ir más de una vez este año a Virgen Blanca. Bueno, está claro que para nosotros jugar aquí en casa es un factor muy importante para nosotros, nos sentimos muy a gusto, la afición empuja mucho y eso para nosotros es un plus impresionante y para el rival es algo que les hace más difíciles los partidos de aquí. Y se ha visto en estos tres partidos que hemos tenido seguidos en casa, como ha habido situaciones quizás un poco complicadas y el empuje a la afición, el estar encima, pues eso, te hace salir de situaciones difíciles. Nosotros somos los primeros que sabemos de que tenemos que empujar, tenemos que ayudar, tenemos que darle a la afición lo que quiere para que esté con nosotros e intentamos agradecer lo que nos dan, tanto durante el partido como después, porque somos todos unos. Había jugado ya como rival dos veces y bueno, el día que jugábamos es algo especial, te sentías nervioso, sobre todo en los pronómenos al partido, bueno, sentías algo diferente. Luego una vez empezó el partido todo fue normal, encima el partido fue bien, fue rodado y bueno, simplemente muy buen recuerdo, muy buenas sensaciones del primer partido y espero que haya muchos más aquí. Sí, sí, evidentemente cada vez que paso por allí me imagino la situación y bueno, pienso que puede darse y te imaginas desde la balconada viviendo de una manera diferente a la que he podido vivir en otras ocasiones. Ojalá, ojalá así sea.